700.000 visitantes en menos de cuatro meses, más de 16.000 en un solo fin de semana. La exposición de las obras de Salvador Dalí en el Museo Reina Sofía de Madrid, España, bate todos los récords. Es ya la más visitada de todas las organizadas en la capital española, y a diez días de su clausura, aún son miles las personas que forman interminables colas para admirar la obra del genio surrealista. Porque Dalí siempre fue un artista de masas, buscó la fama y nunca renegó de ella, y 24 años después de su muerte sigue convocando al gran público. Esta excepcional asistencia ha hecho que el acceso a la muestra Dalí, todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas, se realice por pase horario y con aforo limitado. Más de 200 obras de todos los universos expresivos del artista, conforman la mayor retrospectiva sobre él en 80 años en España. Dalí construyó un mundo iconográfico y onírico propio, lleno de secretos, sugerencias y representaciones. Su curiosidad le hizo sobrepasar la tela y experimentó con la ciencia, y sus miedos, complejos y fobias le llevaron a transitar por la psicología. La huella de su personalidad apabullante y de su genio creativo sigue intacta hoy en día.